Bueno, el diputado liberal Yuri Sábas ha ido más allá de las expresiones que ustedes escucharon hace algunos minutos. Yuri dice que este asunto de la CAF, la adhesión de Honduras a la CAF, es como un fruto envenenado porque recibirá varios recursos de inconstitucionalidad en los próximos días. Tenemos 40 años de estar aprobando actas y 40 años de estar publicando lo que se apruebe en el acta. Ahora se les ocurrió o se les ocurrió publicar algo y yo les digo algo, ese es un fruto envenenado porque ese fruto envenenado va a recibir en la Corte Suprema de Justicia, va a recibir bastantes impugnaciones y va a dividir la Corte Suprema de Justicia porque cachurecos por un lado liberales por otro y libres por otro. Están llevando un fruto envenenado a otros poderes del Estado. Los problemas del Congreso hay que resolverlos ya porque están afectando a Honduras. Libre está recibiendo la misma fórmula que ellos le recetaron a los cachurecos y penosamente los cachurecos están actuando igual. El país no puede seguir viviendo entre el antagonismo y la división de Libre y el Partido Nacional. Por favor, caigan al orden señores, ocupamos construir patria. Libre, bájese de esa nube y deja borrachera de poder. Dejen de insultar al que opina diferente.